Bienvenidos a EU Talks, este ciclo de conversaciones organizado por la delegación de la Unión Europea en la Argentina. Bueno, faltan muy pocos días para las elecciones parlamentarias en la Unión Europea, entre el 6 y el 9 de junio. Es el momento ideal para entender cómo funciona esa representación parlamentaria que para los argentinos queda muy a la distancia. Cómo funciona y qué implicancias va a tener el resultado electoral con una geopolítica convulsionada en todo el mundo en el impacto que va a tener en la Argentina. De eso vamos a hablar hoy con tres invitados de lujos a este primer ciclo. Empiezo entonces a presentarlos. María Victoria Álvarez, muchísimas gracias por estar hoy en EU Talks. Muchas gracias a ustedes por la invitación. María Victoria es una especialista destacadísima en relaciones internacionales, es doctora en relaciones internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, donde lidera la cátedra Jean Monnet. Se ha formado en los temas de la Unión Europea, economía y derechos de la Unión Europea en la Universidad de París I. Además, tiene una maestría en integración y cooperación internacional por el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Rosario y la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica. También tenemos una visita directamente de Bruselas, Aitor Hernández Morales, periodista. Muchísimas gracias, Aitor, por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Aitor es un destacado periodista del medio político Europe, es periodista senior de ese medio. Está especializado en temas de política europea y de asuntos ibéricos, en particular una vasta experiencia cubriendo estas cuestiones para distintos medios de Europa. Así que nos va a traer el pulso caliente de la actualidad europea en relación a las elecciones. Y tenemos también el placer de contar con Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en la Argentina. Muchísimas gracias, Amador, por estar aquí. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, Amador es embajador en la Argentina desde el año 2021. También cumplió funciones en el área de comunicación y diplomacia pública de la Unión Europea, también en la sede de Bruselas. Y ha estado como delegado de la Unión Europea y consejero político en las embajadas de México y también en Nueva York. Vastísima experiencia también en ese campo, viendo estas cuestiones desde adentro de la Unión Europea. La cuestión aquí es entender, hay una crisis de representación, se suele sostener en relación a lo que se vive en distintos países del mundo y también en relación a las organizaciones de la gobernanza internacional. Entender qué grado de cercanía representa la Unión Europea respecto de los votantes que van a decidir la confirmación del Parlamento Europeo. María Victoria, quiero apelar a tu experticia, seguramente la cantidad de datos que están en tu cabeza. presentes en este momento, para entender qué es hoy un ciudadano europeo en términos de esta oportunidad que tiene de votar a sus delegados en el Parlamento Europeo. ¿Qué datos hay que puedan indicarnos cómo es, qué perfil tiene en términos de su nivel socioeconómico, su nivel educativo, su género? ¿Y cómo ha sido la participación electoral para elegir eurodiputados a lo largo de los años? Bien, primero decir que el Parlamento Europeo es la única institución europea que es elegida por sufragio universal directo desde 1979. Ese es un dato muy importante. Están llamados a votar unos 400 millones de europeos. y por la experiencia que tenemos de elecciones anteriores, la mayoría de los estudios lo que muestran es que el votante es más bien hombre. Los hombres votan un poco más frecuentemente que las mujeres, aunque sea levemente. El nivel socioeconómico es más bien medio, medio alto. El nivel educativo también suelen ser votantes con un nivel educativo medio o alto. Y suelen votar más los adultos y los adultos mayores que los jóvenes. Esa es la realidad. Los jóvenes se movilizan muy poco para ir a votar. ¿Es una elección obligatoria o hay oportunidad de no votar sin ninguna consecuencia práctica? En realidad hay diferentes sistemas electorales. Es decir, las elecciones del Parlamento Europeo se manejan según el sistema electoral de cada uno de los 27 Estados miembros. Por lo tanto, por ejemplo, en Bélgica, en Luxemburgo y en otros países es obligatorio. Pero en el resto de los países, en la mayoría, es voluntario el voto. Y en términos de participación y abstención electoral, ¿cómo se ha compartido esa estadística a lo largo de los años? Bueno, es muy interesante la pregunta porque lo que hemos visto desde 1979 es una ininterrumpida baja de la participación electoral al mismo tiempo que aumentaban las competencias al Parlamento Europeo, lo cual generaba cierta paradoja, hasta las últimas elecciones que fueron en el 2019 donde aumentó levemente la participación que fue de 50%. Y la paradoja que señalás entre el aumento de competencias del Parlamento y la baja participación, ¿en qué sentido es una paradoja? Es una paradoja porque el Parlamento Europeo cada vez fue más importante, cada vez ganó más protagonismo en el proceso de toma de decisiones a nivel europeo y al mismo tiempo los ciudadanos cada vez estaban más desinteresados. Entonces, esa es la gran paradoja, un Parlamento que va ganando poderes y al mismo tiempo un ciudadano más desinteresado en ir a votar, digamos. Interesante. Aitor, desde tu mirada de periodista que está metido en la realidad, al mismo tiempo analizándola, el hecho de que haya una participación del 50% y que además, según describe María Victoria, el perfil del votante, ese votante es mayoritariamente hombre y de clase media o media alta, ¿sesga la representación en el Parlamento Europeo? Depende. A ver, una cosa consistente durante los últimos años ha sido que hay cierto dominio de la centro-derecha. O sea, sistemáticamente ha ganado el Partido Popular Europeo estas últimas elecciones. Sí es verdad que tiende a ser un votante de un perfil más moderado y eso ayuda especialmente en el contexto del Parlamento, que actualmente tiene 705 eurodiputados, ahora tendrá 720 en la próxima legislatura, sea un Parlamento de consenso. No tiende a ser un Parlamento muy radical y, de hecho, durante esta última legislatura lo que hemos visto es la repetición de un patrón que lleva a grandes coaliciones. En esta última legislatura tuvimos al Partido Popular Europeo, al Partido Socialista y a los liberales trabajando juntos para sacar adelante legislación que ha sido marcadamente, por ejemplo, verde. Entonces, sí es verdad que pese a ese perfil que podría dar la impresión de tal vez un Parlamento más conservador, en realidad probablemente es una de las entidades más progresistas cuando hablamos de los Parlamentos de Europa. Amador, esta cuestión que señala Hitor, ¿no?, interesante de dado el sesgo que hay, se vuelve un Parlamento capaz de consensuar. Ahora, ¿les preocupa desde la Unión Europea? Está bien, hay posibilidad de consensuar, pero no están integradas miradas que pueden ser más radicales por el sesgo de los votantes que efectivamente votan en las elecciones. ¿Hay una preocupación sobre eso porque puede impactar en la calidad de la representación de los intereses de una población que no va a la votación? No, yo no diría que hay una preocupación. Yo creo que lo más importante ahora es lo que acaban de decir tanto, Hitor. Aquí el gran desafío que tenemos es explicar a la ciudadanía, yo creo que existe en todo el mundo, hay ciertas excepciones, pero hay que explicar a la ciudadanía lo importante que son las instituciones europeas, lo que es el Parlamento Europeo para sus vidas diarias. Mucha gente se nota que viven o sienten las instituciones europeas un poco lejanas, se distancian, hay cierto desencanto tanto a nivel nacional y más a nivel europeo porque lo ven como más lejano. Yo creo que tenemos un gran desafío para intentar acercar las instituciones europeas a la ciudadanía europea y que los ciudadanos entiendan la importancia que tienen las instituciones europeas en su vida diaria. Eso yo creo que es una tarea pendiente que tienen las instituciones, ese acercamiento. Y qué duda cabe que empieza a haber una atomización del espectro político en muchos países de la Unión Europea, empiezan a florecer. No es nuevo, pero cada vez tienen más fuerza los extremos. Creo que las redes sociales son muy buenas para unas cosas y en otros casos exacerban esta situación. Y pienso yo que en estas, si no tengo la bola de cristal, quizás sí que va a haber una presencia un poco más fuerte de algunos partidos más extremos en la próxima composición o configuración del Parlamento Europeo. Pero yo creo que lo importante es que la gente vaya a votar, que intentemos llegar a un más del 50%, superar ese abstencionismo y como decía antes, explicar y convencer a los ciudadanos de la importancia de ir a votar y de la relevancia que tienen las instituciones europeas en sus vidas diarias. Que mucha gente no es consciente de ello. Y creo que también hay un déficit ahí de la Unión Europea de no saberlo explicar. Es interesante lo que señala Amador Aitor, desde tu mirada siguiendo el ritmo del día a día, de la coyuntura, ¿por qué crees que se da esa especie de brecha entre los intereses de la gente y ese nivel de abstracción que tiene el Parlamento Europeo o el sistema de la Unión Europea? ¿Por qué no perciben el efecto de las políticas públicas decididas en el Parlamento eventualmente? A ver, hay muchos factores aquí. Primero, creo que vale la pena insistir en el hecho que nosotros estamos lidiando con un sistema político relativamente nuevo. Entonces, hay muchos miembros de la población general que nunca dio ningún tipo de curso sobre el funcionamiento de la Unión Europea y mucho menos el proceso legislativo. Entonces, para un señor de 50 años viviendo en Rumanía, pues no tiene la menor idea de cómo funciona el Consejo Europeo y mucho menos las tareas de un eurodiputado o la comisión. Pero, yendo más allá de eso, sí es verdad que estamos hablando de una entidad que los propios padres de la Unión Europea decían que era el proyecto más ambicioso desde el Imperio Romano. Bueno, es naturalmente complejo, es naturalmente complicado y creo que para el público general sí es difícil entender estos factores. También insistiría en el hecho que hoy en día la mayoría de la legislación en los países europeos es traspuesta de directivas europeas. Entonces, por ejemplo, en España el 90% o más del 90% de la legislación viene directamente de Bruselas. Ah, interesante. Llega al Parlamento Español y lo aprueban y, bueno, ni lo aprueban, lo ponen en función, lo traducen. La mayoría de los ciudadanos no saben eso. Este grado de transferencia de la legislación europea a cada país ¿es tan alto en otros países como en España? En todas partes. En todas partes. En todas partes. Y vamos a ver, no es ningún tipo de usurpación del derecho legislativo de los españoles porque precisamente los españoles están representados en el Parlamento y en la Comisión y en todas partes. Y un último apunte. Toda la legislación finalmente pasa por el Consejo donde es aprobada por los jefes de gobierno. Lo que quiere decir que el ciudadano europeo está representado en todas las partes de este mecanismo. Ahora, los niveles de abstención y los niveles de conocimiento de las consecuencias prácticas de las decisiones del Parlamento sobre la vida cotidiana, ¿varía de país a país? ¿Hay países donde la gente va a votar más entusiasmada y de manera más consistente? Sí. Tendemos a ver tasas de participación más altas en Alemania, en España. Históricamente participan más los países fundadores y luego existe este fenómeno que hemos comentado que es que en los países del este, pese al hecho que son mucho más recientes a la Unión Europea y han pedido entrar a la Unión Europea activamente, hay menos participación. Pero insistiría en esto en que depende mucho de las condiciones. Por ejemplo, si se celebra la elección europea a la vez que una elección nacional, tiende a haber mayor participación. También depende de factores tan dispares como las condiciones ambientales en ese momento. O sea, Portugal es... A ver, ¿en qué sentido? Portugal es un país que tiene un europeísmo altísimo, o sea, las tasas de apoyo a la Unión Europea altísimo. Sin embargo, solo el 30% de la población participó en las últimas elecciones europeas porque coincidieron con el primer día de sol y playa. Entonces, todo el mundo se fue a la playa a nadar. Nadie votó. Y no se votaba al mismo tiempo que una elección nacional de Portugal. No, no. Claro, esos factores, clima, y si coincido o no con una elección, es sumar un voto más en el momento de la urna. Y de cierta manera, incluso, podríamos decir que para muchos portugueses que están contentos con la Unión Europea, era un pensamiento así como, bueno, pues, tampoco habrá mayor consecuencia. La Unión Europea funciona muy bien y estamos muy contentos con ella. Claro, hay un grado de satisfacción que nos desincentiva para comprometerse en el voto. Paradójico. María Victoria, hay toda esta noción de federalismo internacional. En la Argentina sabemos los desafíos que representa la relación entre el Estado Nacional y las provincias, ese federalismo provincial. ¿Eso es todavía más complejo en un conjunto de naciones, en esta descripción que vos hacías, de la única asamblea multinacional que existe en el mundo, asamblea legislativa multinacional? Sí, es especialmente complejo porque la historia de Europa hace que, digamos, no solamente tengamos que mirar el nivel supranacional de la Unión Europea y el nivel nacional de los Estados miembros, sino que hay que mirar muchas veces a nivel subnacional. Es decir, todas las regiones, en muchos países es un tema fundamental, como por ejemplo en Bélgica o en Italia. En España, inclusive, bueno, con una problemática muy particular. Entonces, hay algunos académicos que hablan de un sistema de gobernanza multinivel, porque justamente hay toda una superposición, digamos, de autoridad y de gobierno a todo nivel. O sea, mínimamente tres niveles, con lo cual es una gobernanza sumamente compleja. Amador, en estos multiniveles, lo que sabemos es que no hay la misma cantidad de eurodiputados por cada país. Alemania tiene 96 eurodiputados y Malta, ¿no? Malta, Luxemburgo y Chipre. Tienen uno, no, seis cada uno. Seis cada uno. Esa representación que varía mucho en función de la cantidad de diputados que tiene cada país, ¿es percibida como justa por la ciudadanía representada o la Unión Europea registra que ese es un sistema que tiene problemas? Bueno, no sé si la ciudadanía entiende los vericuetos y toda esta complejidad. Yo creo que además, a la hora luego de la toma de decisiones en el seno del Parlamento Europeo, no cuenta tanto los diputados que vienen por cada país, porque luego se configuran bloques. Y es ahí donde se juegan las mayorías y es ahí donde tiene el Parlamento su peso. O sea, que yo no creo que tenga, no creo que traiga eso ningún tipo de inconveniente. Ya te digo que eso se diluye mucho a la hora de la toma de decisiones y de la configuración de las mayorías, porque eso se hace por bloques, como se ha venido haciendo en estos últimos cinco años, el bloque Partido Popular Europeo, el bloque de los socialistas europeos y el bloque, por ejemplo, de los liberales. Y esos bloques políticos, ¿no?, que se rearman de alguna manera una vez que los eurodiputados son elegidos e ingresan y empiezan a trabajar en sus bancas. ¿Logran ecualizar otro tipo de influencias y desbalances de influencias? Pienso en los países europeos con economías más poderosas, ¿no? O los países europeos que además de ser economías más poderosas son también integrantes de la OTAN o integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Hay algún tipo de estatuto particular no dicho, implícito, que haga que esos eurodiputados tengan más fuerza, precisamente sostenida además por la mayor cantidad de diputados que hay? Sí, pero el Parlamento Europeo, aquí hay que también hacer una distinción o tener bien en cuenta la diferencia entre el Parlamento Europeo, y no quiero entrar en demasiada complicación institucional porque es muy complejo, pero el Parlamento Europeo lo que defiende son los intereses también de los europeos, no como el Consejo que defiende los intereses de cada país, de los 27. El Parlamento es el que defiende más bien los intereses de Europa, como la Comisión. Entonces, yo creo que ahí las configuraciones nacionales quedan un poco también diluidas, más bien por el bien de Europa, dentro de cada bloque político. Aitor, señalaste algo y lo retoma Amador, la presencia de partidos de centro-derecha, ese bloque de centro-derecha muy activo dentro de… Es el mayoritario. ¿Cómo? Es el mayoritario. Claro. Ahora. Que es interesante porque la percepción desde esta orilla del mundo era que ese fenómeno de avance de la centro-derecha es mucho más de coyuntura, pero esto está sucediendo ya hace unos años, por lo que ustedes describen. Hace tiempo, sí. Bien. ¿Eso es un reflejo fidedigno, es una foto fidedigna del modo en que están funcionando los distintos países de Europa en este momento? Diría que sí. Sí y no. Sí. A ver, empecemos por el sí y después por el no. A ver, de cierta manera, de hecho, lo que probablemente veremos en las próximas elecciones es una sobrerepresentación de la centro-izquierda cuando hablamos de la distribución de jefaturas de gobierno. Es decir, hoy en día, partidos socialistas en gobierno en Europa queda España, Dinamarca. Sí, Portugal se ha acabado. Portugal se ha acabado. Sin embargo, los socialistas van camino a ser el segundo partido más votado en estas elecciones parlamentarias. Sí es verdad que, de cierta manera, el Parlamento Europeo y estas elecciones reflejan el sentir de muchos votantes y la presencia de esos partidos, incluso cuando no están en el gobierno. Ah, bueno, ahí queda Alemania. En los gobiernos nacionales, ¿te referís a un gobierno de la Unión Europea? En gobiernos nacionales, en términos de primeros ministros. Entonces, sí es curioso a veces, cuando miras el mapa de Europa, que se ha puesto muy popular esto de colorear los países según el color, quedan muchos pocos países rojos, entre comillas, pero, sin embargo, hay muchísima presencia del Partido Socialista en el Parlamento. Y eso, de cierta manera, refleja que, incluso cuando estos partidos no llegan a estar en el poder, pues la ideología sigue viva y, ciertamente, tiene un papel muy activo en la elaboración de la legislación que finalmente sale de Bruselas. Amador, ¿vos por qué relativizabas y decías no tanto? No, porque depende un poco lo que había dicho Aitora antes. Cuando coinciden las elecciones nacionales con las elecciones al Parlamento Europeo que tienen lugar el mismo día, ahí uno puede pronosticar que va a haber un poco el mismo tipo de votos. Un efecto arrastre. Eso es, y va a ser un poco lo mismo. Pero muchas veces no es el caso y las cosas van muy rápido y cambian los gobiernos también muy, muy rápido. Entonces, puede ser que en un país determinado se haya votado tal día y dos años más tarde se vote para el Parlamento Europeo. Entonces, ahí no coinciden. Podría darse ahora el caso, que es bastante paradigmático, que la presidenta de la Comisión Europea, la próxima, vuelva a ser elegida Úrsula von der Leyen. No sé, podría ser. Sí, sí. Y que no... Ella no representa el partido que ahora está gobernando en Alemania. Claro. Podría darse este caso, esta hipótesis. Y, de hecho, ese caso se produce mucho. Que tienes a alguien que entra justo en el momento que se celebran las elecciones europeas, entra como comisario, como candidato de comisario, cae ese gobierno, cambia ese gobierno y el comisario sigue. Entonces, están ahí cinco años si puedes tener un comisario de la familia socialista cuando el país que la ha enviado ha pasado a ser del Partido Popular Europeo. Que hay una estabilidad estructural que no necesariamente coincide con las coyunturas de los resultados electorales de cada nación. Ahora, Amador, ¿eso complica? Porque puede, si hay un signo político en el Estado Nacional de un determinado país que coincide con el sesgo de la representación de ese país en el Parlamento, todo parecería ir sobre ruedas. ¿Lo contrario complica? Es decir, ¿ha habido decisiones del Parlamento Europeo que con algunos países, por no sentirse representados políticamente ahí, ¿ha generado rispideces y tensiones? En teoría, no debería complicar porque la Comisión Europea representa los intereses también de la Unión Europea y no los intereses de cada país. Entiendo. Pero sí que en la práctica luego puede trabar algunas adopciones, algunos procesos de decisión. María Victoria, en la Argentina el ejemplo más cercano que tenemos de gobernanza internacional, multinacional, como lo llamas vos, es el Parlasur. Nadie tiene muy claro para qué funciona, si tiene sentido que funcione, pero es el Parlamento del Mercosur. Nos queda muy lejos, los argentinos tenemos dificultades hasta para resolver los problemas del consorcio en el edificio, una estructura de diálogo y de consensos de ese nivel de dispersión en términos de representaciones nos queda lejísimo. ¿Por qué crees que funciona el Parlamento Europeo? Todo puede funcionar mejor, pero ¿por qué crees que funciona? ¿Qué encontró, que ya mi maestra encontró para que funcione relativamente bien? Le dieron competencias. ¿Quién se las dio? Y cada vez más. Los propios Estados miembros en cada una de las reformas de los tratados constitutivos. Tiene poder. Tiene poder. Por supuesto, no llega a ser, y eso es lo extraño, no llega a ser el único legislador, porque colegisla con el Consejo, donde están representados los intereses gubernamentales, como bien dijo Ador y Aitor. Pero el Parlasure, sinceramente, no tiene absolutamente ninguna competencia importante. Claro. Y la competencia... No decide nada. El Parlamento Europeo tiene una competencia legislativa. Legislativa, presupuestaria, junto con el Consejo también, siempre en base a las propuestas de la Comisión Europea, tanto en la legislación como en el presupuesto, más otra competencia fundamental, que es el control político de las demás instituciones. ¿Qué significa control político? ¿Qué quiere decir? Los eurodiputados tienen derecho a preguntarle a los comisarios, a los ministros del Consejo, por ejemplo, todo lo que quieran sobre el tema que sea y, a su vez, los comisarios o los ministros del Consejo tienen que responderle al Parlamento Europeo. Y, en última instancia, hay una competencia muy, muy importante de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, que nunca llegó a concretarse, que es el voto de moción de censura. Y eso es muy similar al sistema, a los sistemas parlamentarios de los países europeos, que significa que, si se consiguen los votos necesarios, el Parlamento puede hacer que la Comisión Europea renuncie en pleno, digamos. que toda la Comisión Europea caiga. Desde la Argentina uno lo podría asimilar con la Cámara de Diputados, de alguna forma, y al Senado con el Consejo. Sí, a mí, particularmente, ese paralelismo lo hacen mucho, lo respeto yo particularmente. ¿Cómo, para hacer una comparación en términos de un funcionamiento de un Estado nacional como el argentino, cómo le explicarías? Si uno lo mira desde un sistema nacional, sí, es como un bicameral, como un poder legislativo bicameral. Lo que pasa es que no están representados, o sea, en uno están representados los Estados, que son los Estados miembros, no son, digamos, provincias. Claro. Y en otro sí están representados los ciudadanos europeos. A mí no me termina de convencer, pero si sirve para entenderlo un poco mejor, ok. Está bien. Especialistas y demanda más precisión. Aitor, el tema de los campos de competencia del Parlamento, la economía que toca el bolsillo de los ciudadanos siempre es un tema, un tema que genera interés porque afecta diariamente la política presupuestaria, el euro, tasas de interés, etcétera, que se deciden desde los órganos y del Parlamento Europeo también, los órganos de la Unión Europea, ¿implican que son para la gente el tema de mayor interés donde la gente está más atenta a las decisiones de la Unión Europea o no tanto? No tanto. De hecho, yo diría que de economía de día a día depende más del Banco Central Europeo, o sea, se fijan mucho más en las decisiones que salen de Frankfurt que de Bruselas. ¿El Parlamento Europeo tiene alguna instancia de supervisión o de control sobre el Banco Europeo? Bastante limitada, muy limitada, o sea, si se producía algún tipo de escándalo mayor supongo que el Parlamento podría intervenir de cierta manera pero extremamente limitada. Donde el Parlamento tiene mayor influencia es con los presupuestos de la Unión Europea que se registran cada siete años y ahí siempre hay una negociación muy tensa entre el Parlamento, la Comisión y luego los Estados miembros que al final lo tienen que pagar y tiende a ser especialmente esa última parte cuando se reúnen los jefes de gobierno en Bruselas, la última creo que estuvieron cuatro días sin dormir debatiendo en una habitación para ver cuánto se pagaba al final, encima en medio de la pandemia, si no puedes imaginar el escenario. Pero esos fondos salen de cada país. Claro, son contribuyentes. El tesoro es el tesoro de cada país. Correcto. Ahora, ¿cuáles son los temas que quedan financiados por ese presupuesto de la Unión Europea? Porque los países también tienen sus presupuestos nacionales. Correcto. Depende de las competencias particulares de la UE, claro, y los programas que se quieren financiar. Por ejemplo, durante mucho tiempo gran parte del presupuesto europeo iba a los llamados fondos de cohesión, que son unos fondos que parten del principio que queremos que todos los países de la Unión Europea sean iguales y tengan un nivel de calidad de vida similar. Estamos hablando de los fondos que pagaron básicamente todas las autopistas de España, que han pagado colegios, que han pagado parques, que han pagado infraestructura esencial en todos estos países y esos son fondos europeos. Eso es dinero que todos hemos pagado a esa hucha europea y que luego vuelve a nosotros. Es verdad que hay algunos países que siempre han pagado más, por ejemplo, Alemania siempre ha pagado más, pero eso se justifica en el sentido que el motor económico alemán se beneficia del hecho de tener partners fuertes dentro de la Unión Europea y sistemáticamente la economía alemana le ha ido muy bien en parte porque tiene esos socios dentro del mercado comunitario. Ahora, ¿la ciudadanía de un país fuerte como Alemania tiene algún tipo de reparo en esta especie de financiación cruzada de los países que tienen algún punto débil como puede ser en infraestructura o en políticas sociales, por ejemplo, a la hora de que sus impuestos sean derivados hacia esos países ¿se da ese tipo de conflictividad de los ciudadanos que votan? A ver, es complejo. Por un lado, como Alemania nunca ha sido el gran beneficiario de los fondos europeos, tampoco los echan en falta. O sea, si quieren un tren se quejan a Berlín, no se quejan a Bruselas. Pero es verdad que los partidos populistas de extrema derecha están creciendo en muchos de estos países por ese motivo. Y en Alemania, en Dinamarca, están creciendo con ese argumento de básicamente Bruselas nos ropa. Bruselas se lleva el dinero y lo gastan en Grecia construyendo piscinas. Al final, cuando vas a estos países te das cuenta que a veces quienes más están disfrutando de esa infraestructura son los turistas del norte de Europa. Pero no cambia el hecho que sí hay cierta frustración y también hay una fantasía. O sea, muchos votantes de estos partidos en Dinamarca o Alemania piensan que la Unión Europea está subvencionando palacetes en la Costa del Sol. No es el caso. O sea, es infraestructura esencial y con el caso particular por ejemplo de los colegios que ha pagado la Unión Europea están básicamente formando la mano de obra que luego se va a trabajar en el norte de Europa. Por tanto, es un negocio que le conviene a todo el mundo. Claro, una visión sistémica de beneficios y perjuicios. Total. Se va ecualizando. Amador, Aitor planteó esta cuestión de cierta desconfianza. 2022 fue para el argentino un año muy feliz porque ganamos la Copa del Mundo. Pero también hubo discusión sobre esta noticia que circuló en esos meses del Mundial antes y durante el Mundial de Qatar sobre el Qatar Gate que afectó a la Unión Europea con una eurodiputada y un ex eurodiputado implicados en tráfico de influencias indebidas, circulación de dinero indebido. La presidenta del Parlamento Europeo en ese momento, Roberta Metzola, planteó que la confianza que se había tardado años en construir podía ser destruida en muy poco tiempo y que era necesidad de reconstruirla. Hay un problema, percibe la Unión Europea, un problema de confianza respecto de parte de la ciudadanía y que es necesario donde los hechos de corrupción pueden estar afectando y es necesario reconstruirlos. ¿Se está conversando sobre eso? Sí, hombre, claro que se conversa sobre eso, pero sí, 2022 fue un gran año para Argentina, un poquito menos para Francia. Primero Argentina, segundo Francia. Estuvo a punto la cosa, está el último minuto, ¿no? Vamos a ver, si no me equivoco, Bruselas, Bélgica, pero en este caso Bruselas es la ciudad del mundo con mayor número de periodistas acreditados junto con Washington y la ciudad del mundo con mayor número de lobbistas, de lobbies, compañías de Qatargate va de eso. Y bueno, pues sí, se detectó un escándalo que luego parece ser que no fue tanto. No quiero quitarle hierro ni relevancia y creo que hay una investigación en curso y yo no me competé en absoluto entrar a valorar eso. Pero yo creo que la reacción del Parlamento Europeo, de su presidenta y de varios partidos políticos en ese momento específico fue muy digna, fue muy firme y yo creo que ahí se intentó inmediatamente atajar el problema. insisto, que haya infiltraciones y que haya lobbistas que estén intentando hacer este trabajo, pues me parece total, que lo hagan diputados y que se dejen influenciar, eso ya es muchísimo menos deontológico, pero yo creo que bueno, hay que dejar a la justicia de hacer su trabajo y yo lo que vi como ciudadano europeo pero también como funcionario fue que se tomaron cartas inmediatamente en el asunto. ¿Hay el grado de confianza de la ciudadanía europea respecto del Parlamento Europeo? ¿Hay encuestas sobre eso? ¿Hay información sobre eso? Hay encuestas y generalmente es positiva según consiguen entender lo que es el Parlamento Europeo, o sea, ahí volvemos al problema del desconocimiento, es verdad, justo este tema, yo tengo dos compañeros del periódico que fueron quienes llevaron esa investigación y es verdad que lo interesante del caso es que cuanto más descubrimos sobre ese caso te dabas cuenta que los propios cataríes no entendían cómo funcionaba en el Parlamento Europeo y los intentos de soborno eran irracionales, eran con gente que no tenían ningún tipo de poder y que encima nunca tendrían ese poder simplemente porque el Parlamento no funciona así, es un Parlamento que está muy bien construido para evitar ese tipo de compra de influencia. Creo que sí ha sido dañino pero que a la vez ha favorecido al Parlamento Europeo precisamente que sea tan complejo. El ciudadano medio no entiende este caso, no llega a entender qué estaban haciendo ahí los cataríes y la verdad es que por lo general la política de la UE hacia Qatar no cambió. Entonces es muy difícil llegar a argumentar que tenemos aquí un Parlamento corrupto porque es que no hay resultado. Parece ser dos individuos que tendrán que pagar ante la justicia cuando se acabe todo ese proceso. Quiero que pasemos a qué panorama, qué nueva foto puede quedar constituida de darse los resultados electorales que se están previendo y qué impacto tiene para el vínculo con la Argentina y con América del Sur, por ejemplo con el Mercosur. María Victoria, ¿cuáles han sido las áreas más productivas del Parlamento Europeo tal como ha venido funcionando por lo menos en los últimos cinco años desde la última elección en 2019 en términos de vínculos con Argentina o con América Latina, América del Sur? Bueno, el Parlamento Europeo siempre tiene una posición en general tomada sobre las diferentes regiones del mundo donde la Unión Europea tiene algún tipo de interés. En este caso hay que decir que puntualmente para lo que tiene que ver con el acuerdo Unión Europea Mercosur, el Parlamento Europeo luego de firmado el acuerdo en principio, el acuerdo comercial en principio en junio del 2019 aprobó una resolución no vinculante pero bueno, una resolución donde afirma que así como está el acuerdo de Unión Europea Mercosur no lo va a ratificar. Ese fue un posicionamiento duro, fuerte y bueno, la correlación de fuerzas todavía no ha cambiado, vamos a ver justamente qué ocurre con estas nuevas elecciones pero si se repitiera un Parlamento muy similar al de ahora creo que seguiríamos teniendo una posición digamos una posición muy dura en contra del acuerdo sobre todo por cuestiones medioambientales como bien decía Hitor es un Parlamento que ha jugado muy fuerte a favor de digamos de la lucha contra el cambio climático y todo lo que tiene que ver con el medioambiente y ahí sí es una línea roja que me parece que el Parlamento no está dispuesto digamos donde no está dispuesto a ceder Hitor lo medioambiental pega muy particularmente en el caso argentino y también en el caso de Brasil por la producción agropecuaria que el cuestionamiento de Europa es que está impactando en fuerte deforestación y en una baja de calidad de las políticas medioambientales en América del Sur ahora es interesante esta cuestión de que es un Parlamento con fuerte peso en la centro-derecha pero que escucha mucho también a la centro-izquierda muy orientada a los temas ecológicos la idea de que se consolide una centro-derecha como parece que va a darse va a lograr que esa visión mucho más orientada a los negocios por lo menos desde la concepción que se analiza en la Argentina de la centro-derecha pueda empezar a cambiar y flexibilizar el posicionamiento que está señalando María Victoria a ver la situación es muy curiosa porque efectivamente entró este factor de la sostenibilidad durante esta legislatura y con la negociación de este pacto eterno porque es verdad que hemos pasado muchísimos años en esto décadas pero curiosamente en la próxima legislatura no es tanto la centro-derecha que será el obstáculo de hecho los partidos centristas siguen estando a favor de este acuerdo o sea el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista pero lo que indican las encuestas es que va a haber una caída brutal de los liberales que no van a tener tanta fuerza y va a subir la extrema derecha más populista la extrema derecha populista está en contra del acuerdo está en contra por cuestiones del globalismo 2030 exactamente aunque esté más a favor del mundo de los negocios y de la libertad a la hora de hacer negocios correcto pero insisto hay muchas bueno hablamos de una extrema derecha dividida pero una parte de esa extrema derecha dividida por ejemplo se autodefine como los grandes defensores de los pequeños campesinos están completamente en contra de esto entonces por lo general lo que se comenta en Bruselas es que es muy poco probable que llegue a salir este acuerdo durante la próxima legislatura sea por el lado de los verdes o sea por el lado de la extrema derecha es decir solo el centro lo apoya y no pensamos que será un parlamento dominado por el centro el centro de hecho lo va a tener bastante complicado en esta próxima legislatura es decir los triunfos nacionales de los gobiernos nacionales de más extrema derecha o más cercanos a la extrema derecha no van a producir un cambio en ese vínculo con el Mercosur a la hora de los temas delicados como las exportaciones e importaciones del sector agropecuario correcto pero en este caso el problema es el parlamento en sí o sea el problema el desafío para aprobar este pacto va a ser el parlamento en sí no entra tanto entra el votante de base en las naciones pero más que nada son eurodiputados que están haciendo campaña directamente diciendo por el lado de la izquierda y por el lado de los verdes si no hay esta condición de sostenibilidad no lo apoyamos y por el lado de la extrema derecha no a la globalización por tanto tampoco Amador desde tu función en la Argentina ese tema es un tema muy delicado el tema el tema de energía y el tema de exportaciones agropecuarias dos sectores centrales para la Argentina y también para los países del Mercosur y de Sudamérica ¿ha habido algún tipo de evolución en la mirada que tiene la Unión Europea respecto de las demandas? un argumento planteado desde Brasil cuando se lo cuestiona por su política en relación a la Amazonia es bueno Europa durante siglos ha estado explotando los recursos naturales y se acuerda recién ahora de cuidarlos cuando ha gozado de esos recursos el desarrollo industrial no ha tenido en gran consideración en otras épocas cuando no era un tema de cambio climático pero termina impactando en el cambio climático y ahora se demanda a países como Brasil o la Argentina unos estándares medioambientales que la Europa que fue creciendo no tuvo ¿hay algún tipo de reflexión sobre eso? ¿ha habido un tipo de corrección de esa mirada de mayor comprensión de la posición argentina por ejemplo? si vamos a ver eso es un tema es un tema muy interesante porque Argentina hace 100 años creo que también no contaminó todos debemos levantar la mano en ese sentido hace 100 años 120 años Argentina estaba en el top 5 o en el top 10 del mundo y también es verdad que luego ha venido un poco en declive y ahora está en la situación en la que está pero tienes toda la razón la Unión Europea ha llegado a este nivel de industrialización de prosperidad de crecimiento habiendo emitido gases de efecto invernadero hoy en día la Unión Europea más o menos representa un 8% a nivel mundial de los gases de efecto invernadero y estamos contribuyendo a lo que es la transición verde la transición justa a nivel mundial estamos contribuyendo financieramente con un 35% prácticamente es decir que nosotros queremos acompañar y evidentemente que somos muy sensibles a cualquier argumento que pueda venir de los países en vías de desarrollo que no es la Argentina y además Argentina viene habiendo estado ya muy muy arriba pero por eso estamos completamente comprometidos con una transición justa e intentando garantizar que que la Unión Europea pues contribuya a esta a esta transición insisto un 8% contaminamos a nivel mundial y contribuimos casi un 35% a esta financiación que podemos hacer más sí pero nosotros desde la Unión Europea estamos completamente somos diría yo estamos en la vanguardia somos los precursores a la hora de establecer somos el primer bloque regional en habernos puesto un objetivo clarísimo que es el de 2050 ser el primer bloque climáticamente neutro y eso no es un objetivo en abstracto eso es un objetivo que viene con una serie de medidas que se han aprobado en estos cinco años con unas etapas intermediarias en el 2030 queremos ya estar cerca de ese objetivo y lo vamos lo vamos a conseguir es verdad que esto tiene tiene un costo pero queremos liderar con con el ejemplo bien última y Argentina y Argentina es un gran socio para conseguir eso porque aquí en este país están todos los recursos naturales del mundo bien última ronda de preguntas que va a ser la misma pregunta para ustedes desde este desde este costado del mundo desde este extremo del mundo se ve con preocupación la agitación social que produce la crisis inmigratoria cómo administra el Parlamento Europeo y todo ese sistema de gobernanza de la Unión Europea esa crisis que es particular a cada país y al mismo tiempo es transversal en muchos de esos desafíos les dejo esa última cuestión porque está conecta con muchas crisis como la crisis del enfrentamiento entre Israel y Gaza la crisis de Estados Unidos y las protestas que está viviendo y las crisis de protestas que también se ven en las naciones europeas bien dos cuestiones una hay que tener en cuenta que la política sobre inmigración se divide entre la Unión Europea algunas cuestiones y otras cuestiones quedan en manos de los Estados miembros esto es importante porque la Unión Europea no es responsable de todo lo relacionado con la inmigración eso por un lado entonces hay competencias compartidas y en segundo lugar me parece que la crisis del 2015 2016 en la Unión Europea ha dejado fuertes lecciones que entiendo que la Unión Europea ha logrado aprender ha logrado entender y sobre todo la nueva el nuevo paquete de inmigración y asilo me parece que tiene que ver justamente con las lecciones con el aprendizaje que fueron que se dio gracias a no gracias a pero como consecuencia de esa crisis del 2015 2016 me parece que la Unión Europea se debe una importante tarea para mejorar algunas cuestiones pero me parece que ya está en el camino correcto con todas las definiciones que dieron sobre qué tipo de votante vota crees que el problema inmigratorio las nuevas generaciones de inmigrantes que acceden a la ciudadanía europea están representados en el Parlamento Europeo a ver el tema migratorio depende de cada país en el sentido de que en algunos países esto es un tema del día a día que domina la política y en otros no vale apuntar por ejemplo al caso de Países Bajos que el tema de la migración determinó los resultados de las últimas elecciones que tuvieron donde hubo un avance muy considerable de la extrema derecha y pocos meses después España acaba de acordar una amnistía general para todos los inmigrantes que estén en el país sin documentación y eso con el apoyo de todos los partidos salvo la extrema derecha entonces ahí vemos que hay una división dentro de Europa de la intensidad de este desafío justo como decía María Victoria sí que es un tema tanto urgente como incómodo y especialmente dentro del Parlamento Europeo de hecho el pacto migratorio por un lado se ha celebrado como un avance un avance porque no había no había nada pero a la vez sí ha sido muy criticado por la forma en la que se está proponiendo lidiar con seres humanos creo que va a ser uno de los grandes desafíos de Europa y volvemos un poco a lo que estaba diciendo Amador antes con todo el tema del cambio climático parte de la urgencia de Europa también es una urgencia siendo perfectamente consciente que cuanto peor sea este problema mayor presión migratoria va a haber claro entonces para la Unión Europea es una cuestión de supervivencia tanto para un país como Dinamarca que va a quedar debajo del agua o países bajos pero también para todos porque esto va a ser una presión que va a crecer para todos los países desarrollados van a tener una obligación moral para acoger cada vez más personas obligación moral plantea Ayrtor el Parlamento la Unión Europea se está planteando ese desafío porque es una obligación moral es un desafío enorme para una mira yo creo que sinceramente es el gran desafío que tiene la Unión Europea para los próximos años tenemos que mantener en los próximos años el estado de bienestar en Europa necesitamos mantener nuestras políticas sociales creo que somos un referente en este sentido lo digo sin ninguna chulería yo creo que eso es una realidad necesitamos independizarnos un poco más de China no podemos seguir dependiendo de la mano de obra china que ha sido muy barata pero que necesitamos diversificar necesitamos ser mucho más competitivos necesitamos financiar este pacto verde porque queremos conseguir esos objetivos necesitamos independizarnos de los Estados Unidos en materia de seguridad y aumentar nuestro presupuesto en defensa de un 0,5 a un 2% tenemos que hacer nuestros deberes tenemos que cortar el cordón umbilical como hemos hecho con Rusia en el gas necesitamos ser mucho más competitivos y necesitamos manejar estos flujos migratorios no nos engañemos necesitamos mano de obra tenemos una población en declive los índices demográficos en la Unión Europea si somos 450 en 2050 se está diciendo que estaremos casi con 100 millones menos y tenemos al continente africano que va a duplicar su población en el 2050 estaremos hablando de 3.500 o 4.000 millones de habitantes entonces hay que invertir en África yo creo que los africanos se quieren quedar en África pero evidentemente hay que hay que invertir en los lugares de origen pero tenemos que que beneficiarnos de una buena mano de obra que puedan venir de estos países que están alrededor de Europa pero tenemos que hacer de manera gradual de manera consensuada y de manera regulada y ese es el pacto migratorio y ahí es el gran desafío que tiene la Unión Europea para los próximos años es conciliar estas necesidades y sobre todo que estas poblaciones también se integren dentro de nuestros países bueno nos quedamos con esa síntesis de todos los desafíos que parece muy interesante muchísimas gracias Amador muchísimas gracias Héctor muchísimas gracias María Victoria realmente fue muy esclarecedor muy enriquecedor tenemos un panorama completo panorámico y en profundidad de qué significa el Parlamento Europeo de sus desafíos y estas elecciones y si hay o no un ciudadano europeo porque sabemos que hay un eurodiputado así que muy interesante realmente esto fue todo entonces en EU Talks estas conversaciones para entender los temas coyunturales de la Unión Europea y cómo se relacionan con los temas relevantes de la Argentina y de la región los esperamos en la próxima edición y les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado gracias por habernos acompañado en la próxima edición Gracias.